Mañana dará comienzo a la tercera edición del Congreso de Gerontología Tandil 2018. Estamos acá con Luján Brito, estamos con Adolfo Lorial, con Claudia Caballero. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan de bueno? Todo bárbaro. Bueno, nos alegramos mucho. Qué bueno, preparándose para arrancar, bueno, la tercera edición. No sé quién quiere arrancar. Y a que arranque Adolfo, que se tiene que ir a tomar examen. Dale, pobre chico. No, igual se van a ir todos juntos. Sí. Teníamos un ratito, si no, los alumnos están esperando igual, nos van a esperar. Nada, comentar algo que también comentamos ayer a colegas de ustedes. En principio que la verdad que estamos muy entusiasmados con los efectos que ha tenido este Congreso ya los dos años anteriores en Tandil. Y bueno, entusiasmados con volver a hacer el encuentro de este año, la tercera edición, con ponencias muy interesantes y básicamente con una razón que es la misma que inspiró hace tres años, que es un poco lo que decían ustedes hace un ratito con la gente de trastornos del autismo, que es generar conciencia. Claro. Digo, nosotros entendemos que los temas de la vejez, los temas de la madurez, los temas de la ancianidad son muchos. No hay una sola forma de envejecer. Hay múltiples problemas, infinidad de problemas. Y también hay muchísimas formas de llegar a viejo, con formas plenas, con formas saludables, con formas activas, pero también hay quienes no. Y ahí es donde decimos hay problemas por solucionar. Ahora, el primer paso para esto es la toma de conciencia. Por eso la intención del Congreso. Generemos este espacio, generemos conciencia y a partir de ahí, viendo cada año cuáles son los pasos que hay que dar para ir optimizando la vida de los mayores. Luján Britos, bueno, como representante, funcionaria desde el Gobierno Municipal, trabajando desde hace mucho con la parte de la tercera, de la segunda juventud, como decimos. Sí, la verdad que sí, ya son muchos años. Es un trabajo extendido, es una apuesta que tiene el municipio, digamos, con un área muy desarrollada, ejemplo, digamos, de regional. De hecho, encabeza la representación regional de municipios. Y muy contentos, digamos, nosotros creemos en la profundización de las relaciones interinstitucionales, también, digamos, que se transparenta un poco en el marco del Acuerdo del Bicentenario. Y esta alianza con las instituciones, con las organizaciones del tercer sector, nos permite confluir en este tipo de actividades que creemos que contribuyen a una agenda política, de políticas públicas, que nos sirven para expresarnos, para tratar temas que habitualmente no tratamos, entre ellos la sexualidad del adulto, el cuidado previo para llegar a una adultez plena, y otro tipo de actividades, digamos, tiene una gama bastante importante, seguramente desarrollará Claudia. Pero bueno, para nosotros es realmente una verdadera alegría poder participar de estas actividades, acompañarlas, estamos desde el día uno, seguiremos apostando a esta agenda, así que bueno, con la intención de que se difunda para que puedan participar todos. Claudia Caballero, a ver, el programa es amplio, pero ¿cómo nos haces un resumen? Sintéticamente, bueno, en primer lugar, agradecer y comprometer este acompañamiento a lo largo de estos tres años, y invitarlos a todos, 25, 26 y 27 de octubre. Cuando decís todos, perdón que te interrumpa. Profesionales, profesionales, hay gente, profesionales de la salud, del derecho, particulares, personas familiares que tienen adultos en casa, la agenda y el cronograma, y las personas que van a exponer, es muy amplia, muy variada, y va a ser de un aprendizaje total para todo aquel que pueda incorporarse al Congreso. Lo vamos a realizar una vez más y pedimos perdón, porque realmente sabemos que las escaleras del Salón Blanco de la Municipalidad no permiten el acceso a todo el mundo, pero bueno, es el lugar que conseguimos y realmente estamos orgullosos de hacer el Congreso ahí. Así que 25, 26 y 27 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, se pueden inscribir en la página o en el Facebook del Congreso, y realmente estamos invitando, porque vuelvo a decir, hay sponsors, que bien, hay sponsors, no, perdón, hay muchos sponsors y los agradecemos, pero hay muchas personas que van a disertar, que vienen de afuera, y muchos profesionales que son de acá de Tandil, que realmente son de muy alta calidad en cuanto a contenidos. Así que, desde mañana a las 9 de la mañana. Bien, gracias a los tres, sintéticamente, si te quedaba a preguntar. No, no, que después, bueno, los invitamos para que nos vengan a contar un poco el resumen de lo que serán estas jornadas realmente muy interesantes. No, 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 cerrás vos. Solo, justamente iba a pedir esto, ¿no? Me parece que es importante porque, como tantas otras cosas, uno dice generar conciencia, pero es un tema que nos atañe a todas las personas. A todos, claro. Digo, algunos estamos poniéndonos mayores o estamos mayores, y también es abrir espacio para las nuevas generaciones. Vale decir que pensar la vejez es lo mismo que pensar la adolescencia, es lo mismo que pensar la niñez. El problema no es llegar a viejo, es maravilloso llegar a viejo. El problema es morirse joven o vivir en condiciones de indignidad. Entonces, cuando digo generar conciencia, muchas formas de envejecer, digo, retomando lo de la amiga Luján, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el compromiso de la familia, pero también con el compromiso del Estado. Y nos atañe a todos y implica vivir una larga vida, una vida extendida que nos permite el siglo, pero también en condiciones de dignidad. Y te agrego, y también nosotros, cada uno de nosotros le tiene que poner mucha garra para llegar de la mejor forma. Totalmente, pero pensar al viejo es incluso pensar al niño de hoy. Cuando vos laburas para una criatura de 6 años, estás trabajando por el anciano de poquito rato. ¿Quién decía que la juventud es una enfermedad que se cura con los años? Sí. Y todos nos vamos a curar. Bueno, ya algunos ya nos vamos curando. Ojalá. Agradecer, chicos, el espacio que nos permiten, y agradecer también a todas las personas que nos están acompañando a organizar este congreso. Gracias a todos. Venimos a contarles en unos días. Cómo no, va a ser un gusto. Se viene el tercer congreso, quédense un minuto nada más, aquí a realizarse en Tandil, tercer congreso de gerontología, a partir de las 9 de la mañana de mañana.